Bueno, pero la onda expansiva del caso López Meneses continúa, se difunden estos audios y lo que dice Daniel Abugataz y los del nacionalismo es que el montesinismo, dice, está tan arraigado en el fujimorismo y tan arraigado en el aprismo, porque hay documentos gráficos, hay relaciones, hay fotografías, lo que está tratando es como darnos el abrazo del leproso. Ahora, tú también entras al club de los montesinistas y para eso están llegando al extremo de falsificar documentos, eso es lo que yo voy a decir Abugataz luego de presentar una fotografía, ¿no?, donde se ve a Alfonso Núñez en la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011. Pero, tenemos una entrevista. Bueno, vamos a hablar justamente con dos representantes de partidos y de agrupaciones que han estado también vinculadas, o por lo menos mencionadas por Daniel Abugataz. Marta Chávez está con nosotros, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Y Jorge del Castillo, secretario general del Partido Pristal. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo en principio quería preguntarles una impresión general por esto que a mí por lo menos me ha sorprendido. Trece años después seguimos con la dosificación de audios. Estos audios no son audios que le podemos atribuir grabados a este gobierno, sino que han sido guardados por alguien para ir luego dándonos la dosis que necesitamos. ¿Qué piensa usted? Bueno, además no son grabados en nuestro gobierno tampoco, porque son de la época en que el fujimorismo ya estaba siendo atrozmente perseguido, procesado, los congresistas amenazados. Era ya la campaña electoral para el año 2001, diciembre, abril, enero, perdón. Quiere decir que en el gobierno de transición, este aparato que funcionó durante el gobierno del presidente Fujimori, siguió funcionando, lo cual demuestra que es un aparato absolutamente independiente y que aparentemente tuvo muy buenos contactos al interior del gobierno de transición y luego magníficos aún en el gobierno del señor Toledo. Porque siempre yo denuncié este festín de los audios, de los videos. Se los han entregado, los han dado, han desaparecido, han desaparecido videos y hay videos con transcripción, pero no está el video. Pero la transcripción dice, entra tal persona y unos que involucran al señor Ferrero inclusive. Entonces, aquí, claro, es algo que merece ser investigado, pero yo creo que lo que debemos investigar ahora es lo que ha pasado hoy, desde hace un año, año y medio. Porque estos audios parece que son ya, inclusive los han utilizado, en algún momento se dice que es el año 2006. Eso merecería su investigación, pero que no quieran cubrir con esto lo que ahora está sucediendo desde hace dos años. Bueno, son desde 2001, estamos claros, ¿no? ¿Quién puede haberlo grabado? Los remanentes de inteligencia de la época, empresas privadas como VTR, que se dedicaban a eso, también está clarísimo, o los equipos que alguien logró salvar, ¿no? Y con eso fueron... Entonces, el asunto es lo siguiente. ¿Quién guarda 13 años para después administrar la parte que le conviene? Porque si sacaran todo el audio, sacan lo que viene. Hay una audioteca, imagínate, riquísima. Creo, y el exponente de esto es el señor Daniel Aguataz. Entonces, si quiere acusar de montesivista a todo el mundo, él que está usando los audios del montesivismo, o de los métodos montesivistas. ¿A Bugataz entonces tendría guardados estos audios para involucrarlos? No, él lo debe estar proveyendo, no creo que lo esté guardado. Él debe estar siendo proveyido por alguien de estas cosas. Entonces las utiliza, ¿con qué objetivo? Es decir, nosotros no somos los que estamos vinculados. Nosotros no somos los que pusimos policías, patrulleros y caimanes en la puerta para proteger a los permanentes, sino es el fucrimonismo y el aprismo. Entonces es una forma de diluir su responsabilidad, echándole a culpa a todo el mundo menos a ellos. Cuando ven, como dice la doctora Chávez, los problemas son los de hoy. Pero hace 13 años esto ya es otro tiempo. Y se quiere conformar una comisión de investigadores desde el año 90. Lo peor es que... Hasta Francisco Pizarro también la quiere hacer probablemente. Y lo que es peor es que la semana pasada los suman listas por algo. No han hecho quórum en ninguna comisión. No han citado a Consejo Directivo. Es más, citaron y no se aparecieron. Es decir, el Consejo Directivo es el que elabora las agendas y el que tiene que dar pase a las mociones, por ejemplo. Ya esta semana pasada debió haberse visto la moción. Inclusive antes de la presentación del propio gabinete. O después. El jueves, en lugar de meter así a la mala una ley que ya estaba archivada, que era la ley llamada la muerte civil, que han hecho cualquier... Cera y paví lo han hecho con la Constitución. Han debido debatir. Pero como no hubieron reuniones de ninguna comisión... Por ejemplo, el martes yo tenía comisión de Constitución. No hubo quórum. Ellos hacen el quórum. Ellos y sus aliados. En la tarde no hubo justicia. Ellos y sus aliados. Muchos les interesan los derechos humanos. Estuvieron todos, todos juntitos para deshacer el grupo de trabajo que yo tenía. Y después han estado con, yo diría, con la colita entre las piernas toda la semana. Entonces, por algo es. Ahora, pero ella se insiste en que las vinculaciones del montesinismo están en el fujimorismo y en el aprismo. Por ejemplo, mostró la foto de Alfonso, donde se ve a Alfonso Núñez. ¿Qué fue Alfonso Núñez en la campaña? Alfonso Núñez, yo nunca lo he conocido. Pero estaba en la fotografía. No, no lo conozco. Yo no he visto. No colaboró con la campaña. Yo no lo he visto. ¿Cuántas personas se acercan, por favor? Yo debo tener mil fotos. No, pero esa foto, esa foto, Parpa, es una foto de un núcleo cercano a la candidata. ¿Por qué? Porque están ahí. Pero está en la foto. Está en la foto. Está Rafael Rey. Están ahí otros que son... Ya, están bien, pero si las personas... No cualquiera entra ahí. Perdón. No, a veces es más sencillo de lo que se imagina. Pero, además, se conocía algo de esa persona. Bueno, yo, por ejemplo, no lo conozco. ¿Qué citaba López Meneses en la cárcel? Probablemente en la cárcel se han hecho muchas amistades. Por ejemplo, cuando falleció José L. Piane, yo encontré a López Meneses en el sepenio. A la mamá de Óscar, la conozco hace muchos años por una actividad de carácter, de formación espiritual. Pero lo encontré y se habían hecho muy amigos. ¿Por qué? En la cárcel. ¿No? Entonces, este... No me llama la atención de esas cosas. Lo que me llama la atención... O sea, yo... Vínculos se crean, inclusive. Yo, por ejemplo, con personas que... Impensado. En estos dos años, por ejemplo, yo tuve un acercamiento relativamente pacífico con el señor Benítez, que el año 2000 pedía que a mí me manden a Santa Mónica y él era el abogado de los Alcancho. Pero una cosa es que después hablemos y estemos juntos y conversemos para que después otra vez saque el puñal por la espalda, ¿no? Pero hay situaciones en las que las personas se acercan, pero eso no quiere decir tampoco que estén involucradas en cosas. Yo no tengo nada que ver, por ejemplo, con el grupo Orellana al que pertenece el señor Heriberto Benítez y por lo cual lo están investigando. Pero el mostecinismo está todavía en el fujimorismo porque Keiko ayer dio unas declaraciones dando a entender que sí, pero que están tratando de desterrar, a sacarlos hasta el sube también. Porque estas cosas es que lo que se llama montesinismo puede tener muchas aristas. Entonces lo que hay que ir es desbrozando a medida que se van conociendo las cosas. Pero ¿habría montesinismo todavía en el fujimorismo? Yo creo que es un peligro que está involucrado en muchos sitios. Ahora, hay que, por ejemplo, recordar, a mí me votaron tres años y medio del Congreso por el dicho del señor Montesinos y me impidieron salir del país tres años y medio, me impidieron, siquiera, llevarme un pan a la boca tres años y medio. ¡Oh, Juan! O sea, que no hay que olvidar... El Congresista del Castillo, bueno, se ha hablado... El Congresista del Castillo. ¿Y López Benítez estuvo en el aeropuerto cuando llegó Ana García? No creo, francamente. ¿Se con lo vio? No hubiera sido visible, ¿no? Yo nunca he cruzado palabras con él, pero se le conocía de vista, ¿no? Ya. Se le hubiera visto. Ayer sin duda había una multitud. Y después más de cien mil personas en la Plaza Martín. Claro. Yo no lo he visto. Ahora, yo digo una cosa. En esa conversación que acabamos de escuchar presuntamente con el doctor Altuve, le está diciendo, yo no voy ni loco, sí, claro, no hay que ir. Entonces hay una contradicción. A uno le dice que no va a ir y a una dama le está diciendo, estoy en el aeropuerto, que más parece una coartada pseudoamorosa que otra cosa, ¿no? Está dando una contradicción para... Pero evidentemente. Porque además, en otra parte, en otro audio, parece que dicen que está organizando con Agustín Mantilla, la General de la García organizando con Agustín Mantilla. Agustín Mantilla no estuvo ahí tampoco. No estuvo. No, no estaba ahí. No tuvo que ver con el procedimiento. Yo tuve mi cargo de la organización del procedimiento. Y tanto, la ciudad del aeropuerto, como el ministro de la Pazza Martínez, se le entrega una bandera peruana a Alan García. Mantilla no estuvo, nada que ver. Si él tiene una amistad con esas cosas de ellos, particular, porque se conocieron en el penal... ¿Y por qué Fernando Altuve es tan cauto con la difusión de su encuentro con Alan García? Bueno, no lo sé, pues. Además, es que tiene de malo que el Fernando Altuve no hubiera hablado con Alan García. Bueno, no hubiera un congresista... Me lo encuentro en todos los actos sociales, sabios, y por haber, es un hombre simpaticísimo. Sí. Tanto que sí que yo en la revocatoria tomo a usted para que lo revogara a él. ¿En el domino no también era igual de cercano, digamos? No lo sé, no, yo no recuerdo. Ha pasado ¿cuántos años? Doce años. Pero no también... Sí, era cercano. Además, yo creo que Altuve es un hombre decente. O sea, y él ha hablado claramente, él tiene amistad con una serie de gente y no ha legado su amistad con López Meneses. Ahora todo el mundo ya ni lo conocen, ¿no? No puede ser. Yo creo que hay que ser consecuente con las posiciones. Lo que yo sí le digo claramente, el señor López Meneses con el APRA no tiene ningún contacto. Porque si es amigo de un aprista o un ex aprista, luego lo hace vínculo con el APRA. Es como dijera, un amigo suyo tiene que ver con RPP, no tiene nada que ver eso, es amigo suyo. Pero no de la organización por la cual usted participa. Sí, porque es amigo de Mantilla y de González Posada. Puede ser, y eso lo vincula a la APRA. El APRA es una organización y habla a su secretario general que no lo conoce. Que hasta con eso le digo bastante. Dicho sea de paso, parece que todo el mundo lo conoce. El señor Isaac Humala ha confirmado que Oscar López Meneses conoce. No, no, eso es más noticia. A un artista desde la época de Caete. Pero eso es verdad, doctora. Eso confirma lo que dijo López Meneses, es verdad. Lo conozco desde Caete. Y esta manipulación de audios que está haciendo obviamente el señor Abugatás guarda perfectamente coherencia con un audio que salió hace un tiempo en el que Abugatás hablaba y hacía una relación de quienes debían ser chuponeados. Él es un chuponeador. O inducía el chuponeo. ¿Con quién hablaba Abugatás? No sé, estaba un proceso de campaña del comando de esta gente y salió una evidencia que él estaba. Entonces, fíjense, este es el peligro de usar los métodos que ellos quieran. Tú la llevas, ¿no? Pero realmente ellos están usando el método perverso de tener audios editados en contra de... ¿Solo Abugatás el presidente tiene conocimiento de esto? Fíjense. Dime de qué... ¿Cómo se ha dicho? Dime de qué te excusas. No, de qué te excusas para saber de tu responsabilidad. Que se acusa. Claro. Que se acusa, se acusa, ¿no? Entonces, están desesperados. En el Congreso no quieren comisión. Sí. En los medios quieren distraer, es culpable de todo el mundo, menos ellos. Pero finalmente lo claro es, ¿qué hacía López Menezes con poder a estas alturas de la vida política del Perú? Y participó en la remodelación del Pentagonito en el 2011, es lo que se... Y celebró su fiesta, su niño, en el Círculo Militar, o en el Club Cuesta del Ejército, quien le facilitó ese acceso. Este año, no estamos hablando de hace 13 años, este año. Entonces, ¿se formará esta comisión investigadora? Ahora este... ¿Se llegará algo? Yo creo, yo dudo, porque yo lo que sé es que en el Congreso ya se han arreglado el oficialismo y sus satélites, para que sea el señor Lescano, que además tiene una denuncia muy grave por un tema en PUNO, un tema administrativo. Quieren, sabemos, ha trascendido, que quieren que él presida. Y quieren hacer una comisión a partir de los años 90. Es decir, nada. ¿No? Y quieren, inclusive, ya voceros, el propio, creo, señor Otaro, o algún vocero, ha dicho que en todo caso, en marzo se verá, pues. ¿Qué es esto? ¿En marzo? En marzo. Es decir... No hay apuro para ellos. No, para ellos no hay apuro. Pero, como repito, toda la semana pasada han estado corridos. No ha habido sesiones, no ha habido consejo directivo, no ha habido sesiones de comisiones, las más importantes, porque ellos no estaban. Algo se les movió el piso. Entonces, ahora parece que les han recomendado, y esto coincide con la venida del señor Fabri, que ha venido no solamente a asesorar a la señora Villarán en esta elección, sino probablemente también al propio gobierno. ¿Qué hacer? Llevaron una señorita modelo el día jueves para distraer la atención, ¿no? Han salido con otros casos que llaman la atención de la mediática, pero ellos quieren pasar así. O sea, que estamos con cortinas de humo. Yo creo que fabricaciones de cortinas de humo, me parece. Aunque mucha gente, incluso el señor Bedoya Reyes, no cree en las comisiones investigadoras, ¿no? Bueno, es cierto, es bien difícil. No se descubre nada. Pero por lo menos algo se hace, y por lo menos se puede hacer un paralelo en la investigación que hace el Ministerio Público, ¿no? Pero están demostrando que decididamente mienten mucho y han querido manosear y maltratar a la policía, ¿no? Ahora, el presidente o Palacio de Gobierno, ahí está esa duda de que se tuvo que ver con el resguardo de la casa de López Meneses. Pero se ha descubierto un programa señalado que el comandante de la policía, Alfredo Marín Salas o Salazar, admitió haber manipulado el cuaderno de incidencias que luego fue filtrado a la prensa para vincular a Palacio, dice, con la vigilancia a la casa de López Meneses. Los datos consignados ese día no serían verdaderos. Cuidado, que puede haber esas cosas burdas como para generar una duda. Oye, mira cómo me están haciendo. Porque es muy burdo, pues, que quieran un cuaderno que tiene todos los asientos con una firma, con una mano, que le metan algo así, es como para decir, mira cómo me están acusando, ¿ah? Por favor, ese tipo de cosas... ¿No cree la adulteración de este documento? No, lo han adulterado, pero ¿quién lo habrá adulterado? ¿Y con qué propósitos? Y para que quede como víctima Palacio de Gobierno, cuidado. ¿Usted también quiere lo mismo? Es un libro de Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, el cuaderno de incidencias. Por eso, ¿quién puede manipular un libro de seguridad e incidencias de Palacio de Gobierno? Este comandante de la policía la admite que él manipula, dice. Sí, también puede hasta ofrecerle cualquier cosa para que admita, ¿no? Para tener, pues, la prueba de lo que está diciendo la doctora. Enrarecer el ambiente confundido. Al final ya nadie sabe nada. Ese es el fondo del tema. Y la verdad que lo único claro acá es que ha habido una protección policial a una persona que no debe tenerla, una sobreprotección que demuestra que hay algo más que un simple favor, y una cortina de humo total que quieren echar sobre esas circunstancias, echándole la culpa a los demás. Bajo cualquier argumento y usando métodos montesilistas ya para simplificar o graficar mejor. ¿Y los quién lo usa? Los del gobierno. Pues no mediar que la acción de Abogatás sea aislada del Palacio de Gobierno. No puede evitar imaginar a Daniela Abogatás desmarcando la coincidencia que tienen ahora el fujimorismo con el apismo. Ahí está la prueba de que están vinculados con... Seguramente lo va a decir y que no se importa que diga... No tiene problema en coincidir. ¿Qué problema? Cuando uno defiende la verdad, ¿cuál es el problema? Y en la comisión investigadora, por ejemplo, Keiko Fujimori ha dicho que... ...Vigal Arreta podría ser un buen presidente de la comisión. ¿Usted qué piensa? Como secretario general de la APA. Podría ser, podría ser. Pero lo importante es hacer la comisión, pues. Sí, claro. Pero primero, Abogatás salió... No, ningún partido. Se ha descalificado todo el mundo. Que sea la comisión de defensa, creo que la preside quien uno de ellos. ¿No? Entonces es una broma, pues. Entonces, creo que la política tiene que tener más seriedad. ¿Y hasta dónde tiene que llegar la... Porque claro, algunos pueden decir... Lo que buscan estos dos partidos de ustedes es encontrar una relación con el presidente de la república. Para crear una... Nosotros no buscamos. Es la presidencia independiente, la han hecho eso. Además la hay, la relación la hay. Porque, por ejemplo, que sea el padre. Nosotros no dominamos al papá Humala. Que el papá Humala certifique lo que ha dicho el señor López Meneses aquí. Diciendo de que, como tiene un primo, que además ha trabajado, llevado por Urquizo al comando conjunto. El coronel Zapata, que es compañero de promoción de Oriante Humala, que es primo del señor López Meneses, fue jalado por el ministro Urquizo, que es el coboyo del señor Humala, al comando conjunto. Lo acaban de despachar, ¿no? Y él es el que habría sido el nexo y todo. Entonces, él es el que habría sido el origen de que el señor López Meneses conozca al señor Humala desde chicos, por lo menos desde que estaban en la escuela, por la promoción. Pero no sabemos qué tan cercanos, porque uno puede conocer a mucha gente, ¿no? Los militares son muy, en eso hacen mucho choclón, ahora ya menos. Yo he tenido muchos amigos militares y son, hasta bailaban similares en la fiesta. Bailaban, hacían pasos similares, ¿no? Serían, eran muy, muy, muy amigos, había mucho, hacían grupo. El presidente López Meneses. Y entonces es muy probable. Y ahora el papá Humala. Es como decir que el fujimorismo o el aprismo están en la cabeza del señor Humala para que desmienta a su hijo. Que ha querido decir que no, no lo conozco. Pero el presidente lo niega y ya le dijo basura. Perdón, pero es que, bueno, pues esos son, son... Pero Marcos, ¿se habrá conocido gente en la universidad que no necesariamente tengan que ser sus amigos ahora? Está bien, no, no, pero por lo menos, pero negar, yo no podría negar a ningún compañero. Yo he tenido grupos, sí, en la universidad, pero en las Fuerzas Armadas son distintos, porque viven juntos cuatro años. Y salen juntos a las fiestas y tienen mucho más relación que un civil que va a dormir a su casa. Ellos no. No, entonces, ¿por qué negar? O sea, si yo no tengo nada, digo, sí, pues ha sido mi compañero, sí lo he visto, lo he visto en tales ocasiones. Y yo, yo, por ejemplo, yo cuando hubo el tema este de la crisis del año 2000, yo señalé clarísimamente. Yo he ido muchas veces al CIN, he tenido ocasiones de hablar con el señor Montesinos por tales y cuales temas. En cambio, otros salieron a decir, no, yo nunca fui, no, ni lo conocí. Por favor, a mí, miembros de la oposición me pedían, me rogaban que haga investigación, que vaya a hacer una visita al CIN para que puedan hablar con Montesinos, les atraía. Entonces, ahora dicen, ay, no, al pozo, ay, no me gusta. Bueno, pero López Menezes, ¿por qué dijo lo que dijo en el año 2001? ¿Por qué? Sí, pues, no tengo la menor idea, no lo conozco, nunca he pensado una palabra con esa persona. Primero que está toqueando a una dama, eso está clarísimo, está clarísimo, ¿no? Segundo, hay hechos recientes que la declaración del papá es impresionante, pero cuando estaba la policía y la fiscalía allanando la Casa López Menezes hace una semana, se presiona un abogado en defensa de él, y resulta que ese abogado es socio del doctor Otorola, que ha sido viceministro y ministro de defensa, y asesor actual en Palacio de Gobierno, como oficial en Palacio de Gobierno. Entonces, ¿cómo se les ocurre que un socio del asesor principal del presidente, después de, junto con Villafuerte, fue a Villafuerte y Otorola. Villafuerte estaba afuera, Otorola se quedó, y su socio es el abogado de López Menezes hace la semana pasada. Esos son hechos concretos, eso no es que tengamos una coincidencia ideológica, oye, simplemente son hechos que estamos refiriendo. Es la verdad mundial y ronda. ¿Qué puede decir el señor Abogatá hace esas cosas? Bien. Sacar más cosas bajo la manga. Además, por tratar estas cosas nos hemos olvidado de un tema importante, que es el hecho de ayer. ¿Ganó el PPC? Primero, mi saludo al PPC por haber ganado, en buena hora. Bueno, ha sido una ganancia... Un poco prestadito. Un poco prestadito. La pregunta es, ¿por qué no estuvieron ni el aprismo ni el fujimorismo participando? Porque hace la libertad de la democracia, participa solo, participa solo. Pero la gran derrotada ha sido la señora Villara. ¿La gran derrotada? La gran derrotada. La tierra de dignidad. Que ella, el padre Arana y compañía, ahí están. ¿Qué va a pasar en su gestión? Esa es su verdadera dimensión. Ojalá que la investigue, que la Contraloría entre, porque ya le hemos visto la desesperación de que no entre Contraloría y hay cosas muy graves ahí. Muy, muy graves. Pero si van a participar en la de noviembre, supongo. Sí, Keiko, por el fujimorismo que hay que señalar. No, 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 no. Que nos estamos preparando. Hoy día tenemos una reunión... Porque normalmente no les va bien a ustedes, ¿ah? Hoy día tenemos una reunión partidaria, ¿no? Para tratar eso con los dirigentes de Lima. Lo que pasa es que hay partidos que tienen más vocación política nacional y otros que tienen más vocación municipalista. Es el PC municipalista. No digo eso. Más vocación. Entonces, buena obra. Un abrazo para ellos. Ustedes que han intentado, creo que un par de veces con candidatos y lo terminan retirando porque no tienen... Pero son las circunstancias políticas. Hay que ir hasta el final, ¿no? Pero hasta el final, hace 80 años estamos en esta historia. Y por supuesto vamos a seguir. Una circunstancia política no significa nada. Bueno, pero ayer muchos han renegado tener que ir a votar, ¿ah? Hay que sapear la ley. No, y sobre todo cómo se organizan las mesas. Yo, por ejemplo, estoy a media cuadra de un centro de votación. Mi cuadra se hace un cambalache y yo tengo que salir en carro kilómetros a votar. ¿Por qué no me ponen a mí en el centro de votación donde estoy? Igualito, muchas personas podríamos ir a pie haciendo ejercicio. Eso es lo lógico. Pero te mandan a 200 cuadras. Sí. No, y además ayer el desánimo que había mucho para elegir a quién, de qué se trata todo esto. Además, el poderario, es un efecto muy grande de la ley de revocatoria. Sería modificada. Tiene que... Pero no eliminarse la revocatoria. Por eso la ley, chicos, la por contigo. A mí no me gusta en realidad la revocatoria en verdad en principio. Pese a que nosotros la pusimos en la Constitución y luego la izquierda, la señora Taus y el señor Piz, la hicieron, la diseñaron como es ahora. Pero a mí no me gusta porque yo creo que el pueblo tiene el electorado debe ajustarse a lo que decide. Ah, tú eliges por cinco años, aguántate. Tú eliges por cuatro años, aguántate. Y si no, la próxima vez, elige mejor. Gracias. A lo mejor por estar con nosotros. Con todo. Buenos días. Bueno, y a continuación, los titulares. Ya regresamos.